Aterriza en Discovery Kids y disfruta unas merecidas playa vacaciones. Para nadar en lo mejor de la programación. Date chapuzones con los beach bats. ¡Eso suena bien! Entrena tiburones con los héroes en la playa. Navega en... ¿Tu papá? Y si te acaloras, toma rica agua de coco. Sumérgete en el especial playa vacaciones. Desde el lunes 18 de julio, 8 de la mañana y 7 de la noche. Aquí, en Discovery Kids. ¡Suscríbete!